También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Yo quisiera invitar, sobre todo en esta noche a la juventud, a mirar estos dos hermanos, a mirar esta película, por decirlo así, que nos pasa el Señor a través de su palabra, esta escritura nos muestra a dos jóvenes, dos jóvenes los cuales pensaban diferente, dos jóvenes los cuales tenían diferente forma de ver las cosas, y algo que llama mi atención, en el verso 12, es que dice, Dice, y el hijo menor, el menor de ellos, dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y dice, y les repartió los bienes, dijo, ya que voy a repartirle a uno, le daré al otro también. Verso 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Yo quisiera enfatizar en esta noche, en lo que es la falta de sabiduría, con esto no estoy humillando a la juventud, no es para decirle al joven, como en ocasiones aún el padre le dice, Muchacho, no sabes lo que estás haciendo, eres un ignorante, a veces le dice, eres un tonto, cosas que no se les debe decir. Yo quiero que ponga mucha atención, quiero hablarle de la falta de sabiduría de un joven, no le voy a estar hablando de la falta de sabiduría suya, simplemente vamos a estar descubriendo a un joven falto de sabiduría. Ojalá que en ese joven podamos encontrar un ejemplo, un ejemplo en donde podamos nosotros mismos vernos retratados ahí, o que al menos podamos ver un ejemplo, para no seguir ese camino. Bueno, dice la palabra del Señor, en el verso 12, Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Verso 13, No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Jóvenes, pónganme mucha atención. Y ahí vamos a ver a dos personajes, los cuales aparecen en aquella lectura que leímos desde el principio. Aparece un padre, el cual por largos años, trabajó, y logró amasar una fortuna, fortuna de la cual, uno de sus hijos, note esto, el menor, pidió que le diera su parte, el padre se la dio, y aquel hijo reunió todo lo que tenía, y salió de la casa, y vivió perdidamente. Vamos a ver primeramente al padre. Imagínese por un momento, después de tanto trabajar el padre, para un día dejarles un patrimonio a sus hijos, sabía perfectamente que aquello era, un día iba a ser para sus hijos, sabía el padre perfectamente, que un día sus hijos, iban a ser herederos de aquella fortuna. Pero, ¿cómo se sentiría el padre, cuando viene el hijo, y le dice, padre, dame la parte que me corresponde? Una cosa quiero que ponga atención, si el hijo era el menor, y la herencia era grande, ¿quién creen ustedes que trabajó, para poder tener aquella gran propiedad? ¿Sería que el hijo jovencito, había trabajado tanto, para amasar aquella fortuna, o sería el padre, el que la había reunido? Era el padre, no era el jovencito, el que la había reunido, él sabía que había aquella fortuna, a su disposición, y él sabía que un día, él podía echar mano de esa fortuna, y lo que hizo fue, antes de tiempo, pedir la parte que le correspondía, el padre se la dio, y el hijo salió, se llevó todos sus bienes, y allá vivió perdidamente, veamos esos dos personajes, aquel padre que se había esforzado, por darle un día a sus hijos algo, y un día llega el menor, esto es lo que llama mi atención, que casualidad, que no era el mayor, era el menor, porque el menor, y porque no fue el mayor, porque el mayor, ya veía las cosas, de otra manera, el joven, era más inexperto, el joven, tenía menos sabiduría, era más fácil, que las tentaciones de afuera, apresaran al más joven, que al más adulto, el más joven, pidió su parte, y se la dieron, y salió, y vivió perdidamente, vea esos dos personajes, un padre, el cual siempre, fue responsable, tan responsable, que logró a tener, una fortuna, para sus hijos, aquel padre, era tan responsable, que logró, hacer una gran fortuna, la cual sabía, que un día, pasaría, a mano de sus hijos, el hecho, que el hijo, le haya dicho, padre, dame la parte, de los bienes, que me corresponde, era un dolor, que le causaba al padre, porque, que, porque el padre, ya veía, el peligro, de que su hijo, iba a salir, de la casa, ya sabía, que algo, le había afectado, de allá, de afuera, y ya estaba, viendo, que ese hijo, pronto, saldría, de la casa, como se sentiría, que el padre, cuando viene, el hijo, y le dice, dame la parte, de los bienes, que me corresponden, yo creo, que el padre, pensó, que acaso, ya no seré, tan buen administrador, que acaso, mi hijo, conocerá, mejor, que yo, los negocios, es que el hijo, no iba a hacer negocios, con sus bienes, el hijo, iba a vivir, perdidamente, con lo que, le había costado, tanto trabajo, aquel padre, de manera, que le dio, sus bienes, se fue, y vivió, perdidamente, aquel padre, se sintió herido, se sintió triste, porque el hijo, le pidió, su parte, porque ya lo veía, que estaba, atrapado, algo, le había, atado su corazón, y ahora, lo sacaba, del seno familiar, y lo llevaba, cautivo, que triste, hay que, comprender, el corazón, del padre, que aquel hijo, viene, y le dice, ya quiero, que me des mi parte, hijo, pero eres muy joven, no me importa, yo quiero mi parte, pero hijo, si aquí tienes tu parte, no, pero la quiero, ya que tú, me la designes, ya quiero poder, hacer uso de ella, es más, con eso, le estaba diciendo, yo quiero, echar mano, de lo que me corresponde, y por favor padre, no te metas, en mis asuntos, yo sé que eso es mío, pero hijo, yo soy, el que ha amasado, la fortuna, no importa, pero un día, te vas a morir, y me lo vas a dejar, cuantos hijos, hay, los cuales, un día, el padre, o la madre, les da la noticia, de que el día que muera, le van a dejar la casita, le van a dejar el terrenito, le van a dejar, algunas otras cositas, y se goza, no se siente, tan contento, porque le dan la noticia, lamentablemente, unos dos meses después, ya está deseando, en su corazón, que se muera el viejo, o la anciana madre, para que pronto, él se quede con todo, que triste es, que la avaricia, entre al corazón, del hombre, muchas veces, después que queda la herencia, comienza los pleitos, entre hermanos, y hasta se matan, preferible no tener nada, para no después, de ver, que estar pasando, por esos problemas, y estar pasando, por esas vergüenzas, denle una pausa al señor, con todos y los dos, pero con todos y los dos, que han puesto sus ojitos, en la herencia, el señor nunca me saca, por un lado, si no tiene una razón, pero en esta noche, si la persona, que el señor, está hablando es sincera, en esta noche, va a llegar, y llorando, me va a decir, hermano, el señor me habló, porque ha puesto, su mirada, en las cosas miserables, de esta tierra, y aún en su corazón, hay malos deseos, para sus hermanos, o para sus padres, o para quien esté, todavía, bajo, o sobre el orden, de aquello, no hermanos, no amigos, si usted está aquí, por primera vez, eso no hace feliz, al corazón, eso trae envidias, eso trae, hasta derramamiento, de sangre, vea aquello, como lo que es, algo material, algo de esta tierra, algo que un día, se va a quedar aquí, y que nadie lo saca, porque yo he conocido, multimillonarios, los cuales, han, tenido las cosas, mientras que están, en esta tierra, se han posesionado, de las cosas, entre tanto que están, pero un día, el señor, los ha sacado, desnudos, los ha sacado, de este mundo, y no se han podido, llevar nada, todo lo que es, de este mundo, aquí se queda, y nada, nos llevamos, pero si usted, pone su mirada, en las riquezas, espirituales, esas no son terrenales, esas son celestiales, por lo tanto, se va con ellas, y entra al reino, de los cielos, allá donde está, su arca, donde está, su tesoro, ponte su mirada, ahí arriba, y deje de mirar, acá abajo, veamos aquí, aquel hijo, le dijo al padre, dame la parte, de los bienes, que me corresponde, y el padre, le repartió, los bienes, y el hijo, se fue, y vivió, perdidamente, que triste, es ver a ese joven, no te lo estoy diciendo, a ti joven, que estás aquí, te invito, a que veamos, ese joven, de la parábola, el cual, le pidió, a su padre, los bienes, que él creía, que le correspondía, los bienes, a los cuales, él tenía derecho, le pidió, aquel padre, bondadoso, los bienes, que él creía, que le pertenecían, y el padre, aquel, se los dio, y el hijo, salió, y lo que hizo, fue vivir, perdidamente, ahí, me voy a detener, hay un Dios, el que creó, los cielos, y la tierra, hay un Dios, tan poderoso, que ese Dios, puede hacer, cuando él, quiera, que todos, los hombres, le sirvamos, él lo puede hacer, tiene poder, para hacer, sin embargo, dice, que creó al hombre, a su imagen, y a su semejanza, quiere decir, lo creó, con características, de Dios, quiere decir, que le ha dado, autoridad, y libertad, para decidir, para hacer, decisiones, o de permitirle, que él, sea el que pueda, supervisar, sus bienes, o entregarle, sus bienes, a este hijo, de la parábola, a este hijo, pródigo, el cual se conoce, pidió, sus bienes, este joven, de la parábola, pidió, sus bienes, y el padre, se los otorgó, se los dio, no se los negó, con esto, quiero decirle, el hombre, es dueño, y señor, de hacer, decisiones, sobre sus propios, bienes, esto es, no hay cosa, que valga más, que tu propia vida, no hay cosa, que tenga más valor, en ti, que tu propia vida, y ese tesoro, tan grande, muchos, lo pierden, por arrancarlo, de las manos, del todopoderoso, por pedirle, a él, que ya no se meta, en sus asuntos, posiblemente, haya un joven, aquí, que diga, yo nunca he hablado, con Dios, sabes, que has hablado, con Dios, a través, de la justicia, que te está imponiendo, tu padre, o tu madre, sabes, que los consejos, de tu padre, o de tu madre, son solamente, y nada más, que el reflejo, de la justicia, de Dios, Dios, a través, de tus padres, te quiere dirigir, Dios, a través, de tus padres, te quiere instruir, el día de ayer, por la noche, aquí, lloraba un joven, y decía, hay algo, que me duele, acá adentro, y es el que, nunca, quise obedecer, a mis padres, y hoy, me arrepiento, mis padres, están lejos, yo estoy acá, pero he comprendido, que fui malo, con mis padres, que tremendo, que tremendo, un joven, que había pedido, su libertad, cuantos padres, se han quedado, llorando, en otro país, aquí, hay jóvenes, o adultos, ya, que han venido, a Estados Unidos, y acá, se les han pasado, los años, y salieron, jóvenes, de su país, algunos, de los que están aquí, salieron, siendo niños, todavía, y salieron, sin hacerle caso, a aquel anciano, aquella anciana, salieron, y los dejaron ahí, el día, que yo salí, de mi casa, tenía 23 años, y mi padre, había venido, a Estados Unidos, al menos, 15 veces, él sabía, lo que había, en Estados Unidos, no solamente, cosas materiales, sino peligros, terribles, peligros, de drogas, peligros, de tantas cosas, y cuando yo, me estaba despidiendo, de ellos, mi padre, como hombre latino, solo me tomó, de los brazos, y me estremeció, y solo brotaron, dos lágrimas, de sus ojos, que me dijeron, muchas cosas, que me dijeron, muchas cosas, esas dos lágrimas, me hablaron, tanto, me decían, quédate, no te vayas, estoy viejo, estoy enfermo, quédate, me haces falta, quédate, me vas a preocupar, y yo sé, lo que hay allá, sin embargo, yo ignoré, lo que me decían, aquellas lágrimas, y mi madre, me abrazaba, y me decía, hijo, no te tienes que ir, y yo le dije, tengo que irme, y ahí, los dejé, a los dos, llorando, solos, solos, los dejé llorando, y aquí, en esta noche, hay personas, que han salido, de su país, dejando, aquellos padres, sobre todo, en los jóvenes, hay aquí, quienes han salido, aún, estando, viviendo aquí, anoche, en el primer servicio, dedicado, a los jóvenes, a los jóvenes, una joven, pasaba, y decía, jóvenes, ustedes, que tienen, a sus padres, valórenlos, obedezcan, los, quieran, los, denle gracias, a Dios, porque tienen, sus padres, acá, cuantos hay, aquí hay jóvenes, que no, han tenido, ese respaldo, de padres, aquí hay jóvenes, que vienen, de un matrimonio, que se deshizo, y han tenido, que salir, por ahí, acercándose, a donde ha podido, causándoles, lástimas, a unas gentes, problemas, a otras, sufriendo, de muchas maneras, y como, quisiera, ese joven, tener, un padre, una madre, que le aconsejara, como, es el hombre, de ingrato, y como, son las cosas, los, que tenemos, padres, y nos aconsejan, a veces, nos enfadan, a veces, nos cansan, a veces, pensamos, para que, me está molestando, tanto, déjame decirte, jovencito, jovencita, que estás aquí, que tienes, padres, los cuales, constantemente, te están molestando, de esta manera, que te están, dando consejos, a todas horas, yo te aseguro, que gustosamente, otro joven, de los que está aquí, tomaría, tu lugar, y se sometería, al orden, que los padres, que tú tienes, te están imponiendo, porque, él, ha anhelado, tener padres, él, ha anhelado, tener esos padres, aunque le corrijan, aunque le hable fuerte, pero, ha anhelado, tenerlos, y no los ha tenido, como, son las cosas, el que no tiene, los anhelan, y el que los tiene, los ignora, algo semejante, a aquellas mujeres, que no quieren, tener hijos, pero si quieren, tener deseos, de la carne, y tienen hijos, o de pronto, salen en cinta, y prefieren, matarlos, cuando, hay mujeres, que están llorando, porque Dios, les dé un hijo, como es el hombre, tan contrario, a la voluntad de Dios, aquí, aquí vemos nosotros, a un joven, el cual, era inexperto, un joven, el cual, pidió, todos sus bienes, pidió, la autorización, de su padre, pidió, que el padre, le diera, lo que le correspondía, para irse, a vivir, como él quería, veamos, una cosa, bien importante, que el hombre, es libre, de hacer decisiones, y Dios, le concede, que el hombre, haga decisiones, y viva, como quiera, aquí, estamos, cada uno, de nosotros, unos, ya nos hemos, sometido a Dios, hemos escuchado, de la palabra, de Dios, y nos hemos, sometido a él, sin embargo, también hay jóvenes, aquí, los cuales, están, plenamente, en libertad, de vivir, su vida, como quieran, ya el padre, o la madre, los han visto, salir de la casa, por meses, ya el padre, o la madre, se ha hecho, a la idea, de que por ahí, van a andar, batallando, y ya el padre, o la madre, están esperando, que en cualquier momento, vengan y le digan, ahí está su hijo, esta vez, le tocó a él, se lo mataron, solamente, está esperando, encontrar a su hijo, por ahí, en una calle, drogado, inconsciente, hay una mujer, que yo conozco, en este ministerio, la cual, el hijo de ella, el más perdido, de todos, vino al conocimiento, del Señor, yo creo que, casi a los 40 años, y estaba tan perdido, ese hijo, de esta mujer, que esta mujer, cuando iba, en el carro, con alguien, cuando la llevaban, a algún lugar, y si ella, veía, a un hombre, de esos drogadictos, que hay por la calle, que están tirados, que no tienen zapatos, que están sucios, que tienen el pelo largo, esos que se ven, por ahí, tirados, en un callejón, hacía, que aquel, que la llevaba, en el carro, se detuviera, y le decía, deténgase, por favor, si señora, que quiere, deténgase, por favor, porque acabo, de ver a mi hijo, y aquel, que llevaba, el carro, se detenía, y esperaba, ver al hijo, parado, por ahí, no, corría la mujer, y buscaba, ver el rostro, de aquel, que estaba tirado, y ya cuando, veía, se ponía triste, porque al menos, si hubiera visto, que ese era su hijo, tendría consuelo, de que lo podía ver, de otra manera, no sabría, si su hijo, vivía o moría, hasta ese grado, sufría esta mujer, cuando ese hijo, el señor, lo tocó, en uno de los retiros, esta mujer, lo abrazaba, y lo tocaba, y lo veía, ya compuesto, ya libre, de las drogas, libre, de las prisiones, y decía, no puede ser, tanta felicidad, me va a matar, Dios, me ha dado, esta bendición, Dios, ha transformado, a mi hijo, Dios, me ha hecho, nuevamente, un aplauso, al Señor, porque, no es tan suyo, recuerde ser ese joven, el cual, habló con su padre, le dijo, dame, la parte, de los bienes, que me corresponde, y el padre, se la dio, y el se fue, y vivió, perdidamente, cada uno de nosotros, un día, hemos pedido, con nuestras acciones, que Dios, ya no se meta, en nuestras vidas, que nuestros padres, ya no se metan, en nuestras vidas, que triste es, cuando uno llega, a tener hijos jóvenes, y que comienza, a experimentar, de carne propia, cuando comienza, uno a ver, que sus hijos, comienzan, a querer salir, uno quisiera, detenerlos, quisiera pegarles, quisiera golpearlos, pero luego, se acuerda, que uno, también salió un día, y uno dice, como duele, joven, jovencita, que en este día, has tomado, tu vida en tus manos, y has hecho, una decisión, de vivirla, a tu manera, y con ello, has destrozado, el corazón, de una madre, o de un padre, déjame decirte, no vas a tardar, mucho, cuando ya lo estés, experimentando, en carne propia, cuando ya lo estés, viviendo, cuando ya lo estés, sufriendo, esta vida, pasa rápido, todos los que están aquí, que andamos, casi por los 50 años, nos recordamos, que apenas ayer, teníamos 17 años, uno parece, que no siente, que se hace viejo, parece, que apenas ayer, éramos unos jovencitos, así, dice un dicho, en México, como te ves, me vi, y como me ves, te verás, si, pronto, vas a ocupar, el lugar, que yo estoy ocupando, ahora, pronto, vas a estar, con hijos jóvenes, y vas a experimentar, eso en tu vida, pero, que bendición, que Dios, nos está hablando, en esta noche, para reparar, las ruidas, para arreglar, nuestra casa, en esta noche, Dios, va a estar tocando, corazones, sobre todo, de jovencitos, los cuales, llorando, van a decir, me siento arrepentido, me siento mal, sé que he ofendido, a mis padres, sé que los he hecho sufrir, pero, ha habido una fuerza, muy grande, que me ha llevado cautivo, pero, ahora, en esta noche, déjame decirte, que la voz del Señor, estará rompiendo, las ataduras, y puedes ser libre, puedes pensar diferente, y obrar diferente, Dios, va a estar rompiendo, las ataduras, Dios, ahí había un jovencito, inexperto, cuando se es joven, las tentaciones, son más fuertes, las influencias, de los amigos, son más, nosotros, más fácil, decimos sí, en la juventud, porque nos hace falta, mucha sabiduría, porque nos hace falta, tener experiencias, las experiencias, lastimosamente, las experiencias, a veces, las tenemos, en nuestra propia vida, y que triste es, que a veces, nuestros padres, nos dicen, no te vayas, por este camino, y a nosotros, nos parece, que no nos quieren, que no nos entienden, parece, que quieren, tenernos, solo encerrados, que no nos dejan, vivir nuestra vida, a nuestra manera, es lo mismo, que aquel joven, aquel joven, quería vivir su vida, como él quisiera, al decirle al padre, padre, dame la parte, de los bienes, que me corresponden, era decirle, sabes que, ya no quiero estar, en esta casa, porque todo, me andas, checando, estás supervisándome, en todo, solo estás viendo, a ver, que movimiento hago, para luego, aconsejarme, ya me cansaste, que triste, que triste, es salir, de esa manera, y lo más triste, es de pronto, encontrarnos, que salimos, por la puerta, falsa, la palabra, del señor, dice, que aquel joven, salió, de la casa, de su padre, el padre, no lo detuvo, podía posiblemente, llamar, a las autoridades, y decir, encierren, en la cárcel, pero no se me va, podía mandar, hacer, un cuarto, cerrado, con llave, y traer a alguien, a los criados, o a quien fuera, y decir, encierren, lo de aquí, no se va, pero él quería, que su hijo, le amara de corazón, él quería, que su hijo, le obedeciera, de corazón, él quería, que su hijo, comprendiera, porque quería, tenerlo ahí, y prefirió, dejarlo ir, y no detenerlo, a la fuerza, el padre, ya sabía, para dónde, y no el hijo, seguro, que se lo hizo saber, y el hijo dijo, mira, sabes que, quédate con tus sermones, y déjame, que yo sé, lo que hago, y salió, a vivir la vida, llegó, a tal degradación, que tuvo, que ir, a pedir, un trabajo, de apacentar, cerdos, cosa, que para el judío, era, el trabajo, más humillante, porque para ellos, el cerdo, era un animal, inmundo, cuando él, estaba, en su mayor necesidad, cuando todo, lo había gastado, cuando los amigos, los cuales, él tenía, cuando tenía dinero, se le habían ido, entonces, ya no encontró, más lugar, que buscar, un trabajo, y hasta eso, era difícil, el único, trabajo, que encontró, era, cuidando, cerdos, y dice, que cuando, cuidaba, los cerdos, veía, que aún, el alimento, que le estaban, a los cerdos, sería, bueno, para él, veía, que los cerdos, se comían, aquello, y él, ansiaba, comérselo, hasta allá, había llegado, y lo precioso, es que dice, que cuando, Dios, le dejó, llegar, hasta esa situación, hasta esa condición, ahí, él, pudo, volver, en sí, y eso, llama mi atención, y dice, cuando vivió, perdidamente, cuando llegó, aquella condición, miserable, cuando ya, no tenía nada, cuando ya, no tenía amigos, cuando ya, no tenía dinero, cuando ya, no tenía nada, de lo que llevaba, allá, volvió, en sí, dijo, que estoy haciendo aquí, yo, una vez, volví, en sí, yo, salí, de la casa, de mis padres, a los 15 años, con mentiras, les dije, a mis padres, tengo que trabajar, esta noche, y mis padres, lo creyeron, y allá, no muy lejos, me estaban esperando, unos amigos, y unas amigas, allá, estaban, y yo, sabía, que los estaba, engañando, y les dije, tengo que trabajar, y me fui, mi corazón, se sentía, avergonzado, porque estaba, engañando, a mis, porro, mis padres, sabía, que eran, los únicos, que darían, hasta su vida, por mí, y yo, los estaba, traicionando, pero había, una fuerza, que me llevaba, cautivo, y así, viví, solo, en la ciudad, de Guadalajara, mi refugio, eran las pandillas, del barrio, el lugar, donde yo, dormía, era un lugar, más grande, que este, y yo, solo, dormía, en aquel lugar, las ratas, se peleaban, a un lado, de mí, a medias, de la noche, me despertaban, saltando, sobre mí, y mordiéndome, en ocasiones, y ahí, comenzaba, a llorar, porque alguien, me decía, ¿qué estás haciendo aquí? teniendo, tu casa, teniendo, tu cama, teniendo, una madre, que no se puede, ir a dormir, sin antes, llegar, y ponerte, la cobija, y darte, un beso, ¿qué estás, haciendo acá? Pero había, una potestad, sobre mí, que me gobernaba, y no me dejaba, salir de ahí, ahí, volvía yo, en sí, y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquel hijo, cuando estaba más perdido, cuando no tenía amigos, cuando no tenía comida, cuando no tenía padres, ahí volvió en sí, quiere decir, que estaba, como si no pudiera darse cuenta, de lo que estaba haciendo, seguro, que en esta noche, han venido jóvenes, que no son malos, de corazón, jóvenes que son sensibles, yo he conocido, a los jóvenes, algunos terribles, de las pandillas, cuando uno los conoce, a fondo, son jóvenes, desorientados, nada más, son jóvenes, que a veces, no tuvieron amor, no tuvieron comprensión, nadie les dio confianza, a veces, no tuvieron padres, y esas necesidades, les hicieron, correr a refugiarse, a defenderse ellos mismos, a hacer su propia vida, en esta noche, hay jóvenes aquí, los cuales, han salido del hogar, y los cuales, el Señor, les está, haciendo, volver en sí, como que por esta parábola, del hijo pródigo, están volviendo en sí, y dice, creo que ese joven, se parece a mí, creo que ese joven, soy yo, está volviendo en sí, y está diciendo, Dios mío, creo que me estás hablando, hay veces, que a mí me han detenido, y me dicen, hermano, ¿quién le contó mi vida? a mí nadie, yo solo te estoy predicando, lo que dice la palabra, yo solo te estoy poniendo, delante de tus ojos, el ejemplo, que Dios nos da, para nosotros, identificarnos ahí, y poder salir, y poder ser libres, aquel joven, cuando estaba más perdido, volvió en sí, yo muchas veces desperté, después de haber pasado, la noche embriagándome, me había quedado dormido, por allá, en algún lugar, buscaba un lugar apartado, para estar más seguro, y cuando yo despertaba, a veces despertaba, a las 10, 11 de la mañana, porque el sol, me despertaba, solo, y cuando despertaba, me ponía a llorar, yo un solito, me ponía a llorar, y decía, Dios mío, aquí me podía haber muerto, como un animal, y nadie estaba, para auxiliarme, y entonces, me ponía yo a pensar, y decía, Señor, hablaba con Dios, Dios mío, si yo me he muerto aquí, y mis padres, posiblemente, nunca iban a saber de mí, ahí era donde yo pensaba, en el dolor de mis padres, o que tal, si me llegan a encontrar, van y les dicen, allá está su hijo, y me encuentran muerto, ya no pensaba, en mi propio dolor, pensaba en el dolor, de mis padres, pero ahora, en esta noche, el Señor, está haciendo, volver en sí, a muchos, el Señor, está trabajando, en tu corazón, yo no te conozco, ni necesito, conocerte, hay alguien, que sabe hacer el trabajo, yo solamente, me pongo a hablar, y a gritar, pero hay alguien, que hace un trabajo, tan precioso, tan especial, aquel hijo, cuando más necesitaba, el Padre, el Dios, de los cielos, le hizo volver en sí, hoy, que más necesitas, hoy, que más necesitas, es cuando Dios, te está haciendo llegar, esa cuerdita, para salvarte, hoy, en esta noche, en este lugar, en el centro, de los ángeles, va a ser un lugar, recordado, por muchos, Dios, porque en este lugar, cuando pasen, se van a recordar un día, y van a decir, en ese lugar, me detuvo el Señor, en ese lugar, Dios tuvo, misericordia, de mí, en ese lugar, el Señor, me detuvo, y ya no me dejó correr, en ese lugar, el Señor, me hizo volver en sí, y pude comprender, que andaba lejos, de mi familia, que andaba lejos, de Dios, doy un aplauso, al Señor, por todo lo que te pasa, pero por todo lo que te pasa, recuérdate de eso, aquel Padre, le dejó, que el Hijo, hiciera lo que quisiera, como es Dios, tan precioso, Él puede pararnos, porque todo lo que el hombre hace, fuera del camino de Dios, todo es en contra, de la voluntad de Dios, y Él lo sabe, y Él nos ve haciendo mal, y Él, no nos atiende, lo único que hace, aún en este día, es hablarte, por su palabra, para que tú escuches, y todavía, hagas una decisión, que tremendo, cuando podía forzarnos, Él nos deja, a que nosotros, elijamos, aquel joven, pidió la parte, de la herencia, y el Padre, se la dio, y se fue, y vivió, perdidamente, y después, que vivió, perdidamente, por la misericordia, de Dios, fue que volvió, en sí, y cuando volvió, en sí, se vio, deseando, la comida, de los cerdos, esto es para mostrar, en qué lugar, se encontraba, había descendido, a las profundidades, más abismales, allá, y estando allá, volvió, en sí, y entonces, dijo, que estoy haciendo acá, estoy deseando, la comida, de los cerdos, y en la casa, de mi Padre, aún los trabajadores, comen mejor que yo, que estoy haciendo acá, si en la casa, de mi Padre, hay abundancia, de pan, que estoy haciendo acá, si allá, en mi casa, está la seguridad, acá no tengo amigos, no tengo atenciones, parece que a nadie le importo, cuando mi Padre, me está esperando, cuando mi Padre, se está muriendo, de amor, por mí, cuando mi Padre, quiere amarme, quiere atenderme, yo fui el que me salí, y en eso, piensa, positivamente, y el mismo dice, nadie lo obliga, nadie lo forza, así como salió, así el mismo, decide ahora regresar, y entonces dice, me levantaré, quiere decir, ya no estaré, en esta condición, una decisión personal, entiendo, en qué condición estoy, me voy a levantar, y voy a ir, a mi Padre, me voy a volver, a mi casa, voy a ir, no importa, que me regañe, no importa, que me maltrate, yo sé que es mi Padre, yo sé que tiene derecho, pero en este día, yo me regreso, me levantaré, iré a mi Padre, que es al que he ofendido, es el corazón, que he dejado herido, y le diré, Padre, perdóname, he pecado contra ti, y no tengo ni derecho, de llamarte Padre, por desobediente, pero, quiero quedarme, en tu casa otra vez, y dice, no me tomes, como tu hijo, no, ponme como el último, de tus servidores, que yo sé, que el servidor, más pequeño tuyo, come mejor que yo, y vive mejor que yo, déjame que sea, uno de tus jordaleros, uno de tus trabajadores, que tus trabajadores, comen mejor que yo, y se fue, y se encaminó, y dice, que iba a una distancia, y lo curioso, es que el Padre, lo vio, porque lo veía el Padre, no será, que a diferentes horas, del día salía, a ver si se ve mi hijo, ojalá, que lo vea regresar, aquí hay padres, que saben, de lo que Dios, está hablando, que han visto, salir a sus hijos, y han sufrido, padre, madre de familia, que has tenido, esa experiencia, el Señor, te quiere consolar, en esta noche, el Señor, te habla, y quiere consolarte, dice, que aquel padre, vio salir a su hijo, y de seguro, que siempre, lo esperaba, que volviera, posiblemente, salía por la mañana, muy temprano, y buscaba, en donde su hijo, acostumbraba a dormir, no llegaría, por la noche, no amanecería, dormido en casa, iba, y se encontraba, aquel lugar vacío, no estaba el hijo, y tu padre, de familia, que estás aquí, si tienes hijos, que andan por ahí, pagando, porque son presos, son cautivos, también, de la maldad, y se ha salido, y de pronto, un día de estos, llegas, y le encuentras, ahí comiendo, no lo maltrates, no lo corras, al contrario, sírvele, es tu hijo, deja lo que se sacie, si quiere dormir, se deja lo que pase, quizás, abuelve en sí, y se quiere quedar, en casa, no lo corras, quizás, sea otra oportunidad, que él está buscando, y en esta, sí se va a quedar, aquel hijo dijo, me vuelvo a mi padre, y se volvió, y dice, que el padre, lo vio a lo lejos, quiere decir, que lo estaba esperando, y dice, que el padre, corrió, no soportó, que el hijo llegara, corrió, y lo abrazó, y el hijo, le dijo, padre, perdóname, he pecado, contra Dios, ya no soy digno, de ser llamado, tu hijo, yo creo, que aquel padre, le puso la mano, en la boca, y le dijo, cállate, no digas eso, porque me hieres más, inmediatamente, les gritó, a sus sirvientes, y les dice, vayan, y traigan, vestido, miren, como viene mi hijo, vienen arafos, y mi hijo, no debe de estar, sucio, no debe de estar, en estas ropas viejas, en estos trapos, decimos, en algunos lugares, padres, él es mi hijo, debe de tener, un vestido especial, vayan, y traigan, sus anillos, y pónganselo, miren, que no trae zapatos, pónganle, calzado, en sus pies, vayan, y traigan, el becerro, más gordo, mándenlo, y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, y yo creo, que temblaba, aquel padre, este es mi hijo, el que se había perdido, ahora lo he encontrado, estaba muerto, yo lo daba por muerto, y ahora lo veo, que está vivo, y viene a su casa, ten un aplauso al Señor, con todos los que nos dicen, aquí hay jóvenes, que están diciendo, en este momento, hermano, yo le entiendo, el mensaje de Dios, y yo, he vuelto en sí, pero a donde voy a ir, si yo no tengo casa, he andado vagando, de aquí para allá, y allá para acá, a donde voy a ir, déjame decirte, que si tu conversión, es genuina, aquí nos faltará, una familia, que quiera darte, el calor de padre, de madre, que te quiera dar, un lugar en su mesa, que con gozo, te quiera servir, un plato caliente, de comida, pero ya no sigas vagando, gloria a Dios, ya no sigas corriendo, ya el Señor, te quiere detener, ya te quiere parar, el Señor, te habla, en esta noche, aquel hijo, buscó al padre, y el padre, le recibió, esta es tu oportunidad, para ti, que has andado vagando, que has andado, con problemas, de vicios, de drogas, de pandillas, que has andado, con la jovencita, y que sabes, que estás mal, delante de los ojos, de Dios, y tu jovencita, que has andado, haciendo el mal, Dios, te está llamando, ya no quiere, que sigas, hay jóvenes, que están pasando, los cuales, andan mal, con el Señor, por favor, les voy a pedir, que los hermanos, no pasen ahorita, tu joven, que estás aquí, que has venido, en esta noche, con deseos, de cambiar, no te quedes ahí, Dios, te está llamando, hoy hay un lugar, para ti, en el reino, de los cielos, hoy hay un lugar, especial, para ti, esperando, hay jóvenes, que están pasando, acá, y yo creo, que hay más jovencitos, ahí, pónganse de pie, para que no se sientan mal, los que van a pasar, el Señor, está hablando, de una manera especial, en esta noche, ahí hay jóvenes, ahí hay varones, también adultos, los cuales, han entendido, y dice, yo no soy un jovencito, pero si sé, que ando mal, primeramente, que pasen, solo los que no, los que han venido, de visita, no me pasen, los hermanos, o las hermanas, todavía, joven, jovencita, que estás ahí, Dios, te está llamando, hombre o mujer, que estás ahí, y el Señor, te ha hablado, en esta noche, a tu corazón, Dios le bendiga, hermanita, pase, pase, hija, pasa, ahí hay más jóvenes, este lugar, se está llenando, de jóvenes, joven, jovencita, no te quedes ahí, hoy es el día, que Dios, te está llamando, yo les dije, que este lugar, iba a quedar pequeño, para los jóvenes, y las jovencitas, que iban a pasar, mire, cuántos jóvenes, están pasando, mire, cuántos jovencitos, cuántas jovencitas, en esta noche, han vuelto encima, han decidido, acercarse, en esta noche, han decidido, rendirse al Señor, joven, jovencita, que estás ahí, no te quedes, acá hay un lugar, para ti, si hay un hombre, una mujer, adultos, que también han recibido, no se queden ahí, para ustedes, también les ha hablado, el Señor, mire que precioso, que hermoso, es ver este fruto, ver estas personas, a ti hombre o mujer, adulto, también el Señor, te habla, si has vuelto en sí, esta es tu oportunidad, que no te ha hablado, 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 Gracias por ver el video